Las niñas acá atrás que están de mí son ya tres veces campeones nacionales, entonces se presenta el campeón de campeones que es en Pachuca, el 17 de marzo del 2012, o sea, el del presente pues, y hay una invitación especial pues, de hecho en la convocatoria viene el nombre de la escolta que la están invitando a continuar con esta actividad, pero estamos viendo la posibilidad de conseguir el recurso para poder ir. O sea, alrededor de unos 40 mil pesos para todos los gastos, pues, hospedaje, si hay que contratar transporte, pues con ese presupuesto cubriría todo lo básico para hacer ese viaje. Pues ellas han venido a ser el ejemplo para muchas escuelas, ¿no? Y pues hasta ahorita están, no sé cuánto tiempo más vayan ellas a poder continuar y yo quisiera pues darles el apoyo hasta que ya ellas decidan ya dejar esta actividad, pues no sé si por los estudios. Entonces ellas han puesto el ejemplo, pues como lo dije, para muchas. No sé, ellas en lo personal tienen argumentos para continuar y no quisiera defraudarlas, pues ni quitarle la ilusión que tienen. Pues queremos pedirle el apoyo y el recurso para ver si nos los dan y poder ir otra vez y ser campeonas de nuevo.